La solera unida jamás será vencida. Esa industria así, en agua no. Esa industria así, en agua no. Mi nombre es Jorge Malavé, integrante del Consejo Productivo de la planta General de San Antonio de Anzuategui. Nos encontramos en la zona industrial del estado de Anzuategui, en los portones de la planta, denunciando el atropello que la gerencia que lidera el señor José Ulario Urbaez nos tiene en contra de los trabajadores. Hoy, 15 de diciembre, nos encontramos con la sorpresa de que fue quitado el biométrico para garantizar a nosotros la asistencia de nuestras plantas. Queremos que sepa, presidente, que nosotros, los trabajadores, estamos comprometidos con este proceso y quiero que sepa también que queremos, solicitamos, en nombre de todos los trabajadores, no solamente nosotros, sino de nuestras familias y nuestros hijos, que sea derogado, escucha a la clase trabajadora del estado de Anzuategui. El decreto 4.271 que va en contra de los beneficios de los trabajadores de la planta y de nuestras familias. Mi nombre es Abraham Sánchez, soy vocero del CPTT de la planta general José Antonio Anzuategui. Nos encontramos en Asamblea General de Trabajadores para rechazar rotundamente el decreto que fue emitido por la Presidencia de la República con referente a la transferencia de esta planta dedicada a la fabricación de tuberías petroleras de gas y, en última instancia, del agua. Queremos informarle también de que en el día lunes sostuvimos una reunión con representantes de PDVSA Industrial, específicamente con la señora Angéry Jiménez, gerente corporativo de PDVSA Industrial, la cual nos vino a ofrecer una renuncia masiva a los trabajadores, la cual nos decían que la empresa no era sustentable para el Estado porque no contaba con recursos para seguir manteniéndolo en la nómina. No es culpa de nosotros que la empresa tenga siete años sin producir ni un tubo. Aquí han venido infinitas de gerentes y los gerentes, porque no han querido trabajar en conjunto de la mano de la clase trabajadora, no han querido tomar en cuenta esas bases que somos los que sabemos cómo arrancar esas máquinas deformadoras de tubos. Somos gente que tenemos 20, 30, 40 años en esta planta. Hemos dado la vida en esta planta. Queremos que nos escuchen. Escuchen a la clase trabajadora, presidente. Nosotros confiamos en usted. ¡La será vencida! Nosotros vamos a seguir insistiendo en la paz diplomática para nosotros garantizarle a todos los trabajadores estabilidad laboral. No solo están inmiscuidos los 253 trabajadores, sino están inmiscuidos también nuestros familiares. Presidente Maduro, escuchen nuestra versión. Vamos a desmontar la versión que le dieron todos esos bandidos contra revolucionarios. Pusieron una misión de desmontar esta empresa que es vital para la industria petrolera. No hacemos otra cosa, sino que impulsar el desarrollo del país. Con esto nos pagan. Aquí estamos pues denunciando. Vamos por ello. Vamos por los quinta columna. ¡El apoyo al presidente Maduro! ¡Vamos a la vencida! ¡La canción de la unidad! ¡Vamos a ser la vencida! ¡Vamos a la niña! ¡Vamos a la vida! Gracias.